Es la gran venta de Black Friday en San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram. Reciba 0% de financiamiento por 75 meses y 2.000 dólares de bono. Nuevos Dodge Chargers, solo 21.995 o nuevos 20.16 Jeep Patriots o 20.16 Dodge Dodge SXT California Edition, solo 15.995 o 99 dólares al mes. Usted elija 15.995 o 99 al mes. La gran venta de Black Friday en San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram. La agencia que te ahorra más. La agencia que te ahorra más.